Música Me llamo María Elena Díaz, vivo en la isla desde hace 38 años. Y bueno, todo esto que llegué a la ceguera es hace poco, en julio del 2017, a causa de mi diabetes. Y bueno, una serie de operaciones que se me realizaron, los ojos se complicaron y poco a poco lo fui perdiendo. Y bueno, al encontrarme ciega es como que me doy cuenta que no hay mucho como para la gente con esta problemática. Me costó mucho encontrar un lugar, bueno, que es la Escuela Especial 3, que ahí me empezaron a dar clases de braille. Y al principio es como que uno está tan bajoneado, tan perdido, por no tener ningún tipo de contención. Más que, bueno, la familia y bueno, y se desconoce realmente cómo tratarnos y demás. Es difícil volver a levantarse, arrancar de nuevo, hay mucha gente que les lleva muchos años. Gracias a Dios soy tan inquieta que, bueno, ya haciendo tan poco tiempo que estoy así, dije, no, no, esto, no, no puedo quedarme así. Y luego me habló del braille, que de por sí no me interesaba, si bien me gustó siempre leer y escribir mucho, estudiar mucho. Era como que no se me despertaba en sí. Bueno, insistió y bueno, y empezó a mostrarme y bueno, y la verdad me empezó a interesar con decirles que en un fin de semana me aprendí a las veces de Darwin Braille practicándolo. Y me encontré con que, a quién le voy a escribir en braille, si, o sea, escribir, hacer un libro, lo que fuera, si prácticamente la sociedad desconoce el braille. Bueno, hoy yo que aprendí el braille pensé en devolver un poco, en hacer algo, para que la sociedad lo aprenda, para que podamos estar más incluidos, para que mucha gente que tiene que trabajar con ciegos realmente lo sepa, que no estemos excluidos, que tengamos formas de comunicarnos, que no sea solo verbal, que podamos presentar una nota y esa nota se entienda. Es muy necesario.